y ya veo por qué tu saoco, saoco es azúcar. Alegría, alegría, alegría el ritmo. Fíjate que la salsa es una característica que aparece con faña, que son, puedes encontrarla en Tito Rodríguez, etcétera, pero la aparición de trombones, trompetas, elementos de viento, que es la que le da esa cosa, porque está el grande, ¿no? Cómo no, cómo no, claro, claro. Las dotaciones, las dotaciones, lo que digamos metales, metales, claro que sí. Hay varias dotaciones, fíjate, por lo menos en lo particular, en el caso de mi producción que yo he realizado ya en esto, la mayoría de los temas es dos trompetas, dos trombones. Hay una fusión que hice, por cierto, de un tema titulado Pronto Volverás, que él le metí arpa 4 y maraca, y una jota margariteña. También. Y una coral sinfónica. Sí, sí, es un tema que yo hablo de los venezolanos que se fueron, que pronto van a volver a Venezuela y que no olviden sus raíces, sus costumbres. Ese es un tema que fusioné con ese estilo y ha colado muy bien ese tema, es muy bonito, de verdad. También tengo un tema que le metió un violonchelo, por cierto, y una coral sinfónica también, que ese tema está titulado Yo te aconsejo, letra y música de mi autoría, dedicado a un mensaje más que todo descriptivo sobre lo que es el VIH, el VIH. Ese tema está bien. Estamos ahí, estamos cocinándolo. Bueno, tú le metes a los temas de la hora. Sí, me encanta, me encanta, me encanta. También tengo un tema, Kiko, que... Tú mismo los compones. Sí, sí. Letra y música de mi autoría, después hablo con el arreglista como tal, para que me copie las ideas. Yo se las hago... Te las maquillas. Claro, yo le digo por lo menos un ejemplo, este, este... ¿Cómo te puedo decir yo? A ti te dice manguangua y aquel que todo lo es, sabor con ritmo de mambo, pa bailar. Yo le digo... Yo lo grabo en el teléfono, en el audio, automáticamente ya la arreglista me sabe cuál es el mambo y la moña que yo le estoy diciendo ahí, y es lo que hace es copiarlo en el papel. Claro, también sus ideas son muy válidas y alimentan de la idea que yo le tengo a él. Y eso, así que se crea un tema inédito. Por eso lo digo, hace rato lo dije desde el corazón. Tengo un tema que se llama manguangua. Manguangua. Es algo, es algo muy, muy... El señor vive en la manguangua. Mira, pero también le decimos manitevarni. ¿Cómo? Manitevarni. No pones nada. Está por ahí, está por ahí, entonces... Kiko, ¿qué pasó? Vamos a hacer la vaca. La salsa es pegajosa, tiene que tener elementos repetitivos pegajosos. Sí, sí, es una producción que estoy haciendo primicia, lo que decía acá, con el maestro Porfi Ibaloa, dos temas inéditos, nuestro barrio, como te lo dije, y manguangua, que me lo produjo el maestro. Bueno, ahorita estamos haciendo el videoclip, pero por ahí vienen cosas buenas en el nombre de Dios. ¿Tienes la música en Spotify? Sí, sí, sí. Ah, ok. Algunas están ahí, las pueden encontrar en las plataformas digitales. Y estamos trabajando, Kiko, estamos trabajando con mucho cariño, disciplina, constancia, porque se sabe que este es un mundo que hay que... Competitivo. La música es muy competitiva. Sí, sí, claro. Yo pienso que todo, pero en este mundo hay que ser perseverante en lo que uno quiere obtener en la vida, porque sí, pienso que todo trabajo es difícil, pero si tú lo haces de corazón y crees en ti, créeme que vas a llegar. No, además que imagínate la música, la cantidad de cantantes buenos que hay. Sí, hay, claro. Todos esos concursos que están muy de moda, los cantantes que aparecen ahí tú dices, wow, uno mejor que otro. Impresionante. Pero cuesta llegar, o sea, obtener el éxito tienes que tener mucha coherencia, fajarte, y creativo y una buena voz, ¿no? Eso es correcto. Yo pienso que es la clave, sobre todo las cosas, creer en Dios, creer en uno y...